Nuevas masacres de Boko Haram en el norte de Nigeria. El pasado sábado, decenas de hombres armados del grupo islamista radical bloquearon la carretera que une Nigeria con el Chad y mataron a 48 vendedores de pescado. El ataque se produjo cerca de la aldea Doronbaga, a orillas del lago Chad. Algunas de las víctimas fueron degolladas, otras murieron ahogadas tras ser lanzadas al lago atadas de pies y manos. Esta masacre se suma a la registrada el pasado miércoles en la remota localidad de Asayakura, en el estado de Borno, donde fueron asesinados unos 50 civiles. Este ataque se produjo un día antes de que el parlamento nigeriano decidiera no prolongar el estado de emergencia, impuesto desde hace 18 meses en los tres estados golpeados por Boko Haram. En lo que va de año en su campaña por crear un estado islámico, el grupo extremista ha asesinado a más de 3.000 personas.